Yo soy Camilo Sexto, vamos a ver que tal lo hizo señores, yo soy Camilo Sexto, bárbaro Ay, 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 esta canción es hermosa Esta canción le gusta a todas las madrecitas de uno señores y los padrecitos de uno Decir te quiero y decir amor no significa nada Bárbaro Este es Camilo Sexto señores, increíble Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas De verdad cuánto talento hay en Perú señores, yo no puedo con esto Perú necesita posicionarse con todos sus artistas mundialmente señores, de verdad que sí Guau, tiene los matices, la melodía, esa terminación al final de Camilo Sexto de No necesita nada Es todo un profesional De verdad espectacular mi gente Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos yo lo digo Este brother No se puede quemar Porque está hecho de fuego y esto es para vosotros Guau, guau, guau Le voy a aplaudir antes de que se acabe el video Se pasó ahí, pausó y habló como Camilo Sexto Como que si él tuviera así como que en España tío, con vosotros Muy duro, muy duro Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Guau Sueños que son dolor Increíble Mi respeto para este imitador Creo que copió todo lo de Camilo Sexto Señores, recuerden por favor que estoy haciendo muchas pausas por motivos de copyright Y recuerden dejar su like y suscribirse Que así apoya muchísimo el canal, señores Y a tu chau Es bonito reír, amar y vivir todo Por a la guía Qué duro Es preciso sufrir, llorar o morir Por ese a la guía Guau, señores Están viendo como les digo esas terminaciones Así como tan Tan Camilo Sexto, señores Está bien estudiado, de verdad que sí Me gusta Necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Amor Sus sueños que son dolor Necesito amor Necesito amor Comprensión y ternura Son sueños que son dolor Tiene bastante técnica Necesito saber Si quieres ser mi amante Increíble Sueños que son amor Son sueños que son dolor Qué gran interpretación Qué gran pasión Con la que está cantando este imitador Es increíble De verdad que Recomiéndenme ahí en los comentarios Otras canciones De Yo Soy Perú Que él Que él haya cantado Yo necesito saber Yo necesito saber Saber Si quieres ser Mi amante O no Mi amante Bravísimo Muy, muy, muy duro Opinión sincera Opinión de Cheneco Señores De verdad Estoy sumamente Sorprendido Por esta presentación Creo que este chico Tiene todas las cualidades Pero full Para ser Camilo Sexto Me gustaría saber El nombre de este chico Así que déjamelo ahí En los comentarios De verdad Sin palabras Buena interpretación Buena terminación En la voz Que es muy importante Hay muchos artistas Que están canta y canta Canta y canta Y cuando Cuando van llegando A una terminación De cada nota Como que desafinan O tiran gallo Que de verdad Imitar a Camilo Sexto No es tan fácil Señores A pesar de que Camilo Sexto Tiene una voz Como súper melodiosa Súper suave Pero también Sube que uno se vuelve loco Así que bueno Mi gente Recuerda por favor Dejarme tu like No te vayas Sin dejar ese like Y también suscríbete Si gusta A este canal Así que Ya tu chao No te vayas No te vayas No te vayas